Ante la denuncia del regidor Juan Julcahuanca, sobre algunos funcionarios que ostentan cargos sin tener un título profesional, la regidora Kelly Morías manifestó que la gestión no tiene que tener una comisión para revisar estos temas, debido a que el alcalde debe buscar personal que cumplan con los requisitos ya que son gente de su confianza. Es que eso sí, ya el regidor Juan Julcahuanca es quien estuvo realizando, pero es que el tema es que no se tiene que, a ver, la gestión no tiene que tener una comisión para revisar eso, el tema es claro, el tema es que cada documento de gestión establece cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el funcionario, entonces no tiene que haber una comisión, simplemente el alcalde tiene que cumplir con observar cada uno de los requisitos y buscar a gente de su confianza que cumpla esos requisitos. No es necesario una comisión para, es el alcalde el que tiene que cumplir la norma y tiene que cumplir con el indicador de sus documentos. Asimismo la regidora Eidy Lozada reveló que ya están tomando cartas en el asunto, tanto los jefes de gerencia de pymes y comercialización ya fueron revocados de su cargo y que en un mes también correría la misma suerte el jefe de imagen institucional. Que han pasado ya mucho tiempo y recién se están tomando cartas en el asunto, bueno ya salió el señor Toro, ya salió Williams de pymes y ahora falta que salga el señor de imagen. Castro. Castro, pero tengo entendido que en un mes va a salir, ya que él no cumple como el presidente, pero él dice que en su colegio lo respalda por una ley antigua que ha habido, pero bueno eso no me parece que sea justo, vienen tantos profesionales que merecen un cargo, ya que esto ha estado direccionado, pero esto no me parece justo. Por su parte el regidor Luis de la Puente declaró que es lamentable que después de tantos meses recién se vengan a tomar medidas del caso. Algunos de los funcionarios que en un momento dado el regidor Pulcahuanca públicamente hizo de conocimiento que no cumplían con los requisitos para que puedan desempeñarse en el cargo de gerencia. Entonces en ese sentido más bien a mí me llama la atención que después de haber pasado tantos meses, ya estamos en el noveno mes y creo que el regidor Pulcahuanca hizo de conocimiento de esto hace como siete meses, recién se hayan tomado estas decisiones. Del mismo modo, la regidora Lozada instó que la culpa de las contrataciones de estos funcionarios sería el gerente municipal Luis Patricio, debido a que él se encargaba de ver los puestos de los gerentes. Yo pienso que quien tendría la culpa es el gerente municipal, porque él es el que se ha encargado prácticamente de ver todo esto, de los gerentes, de las contraturas, de contratar al personal. Y él lo responsabiliza junto al jefe de personal, lo que él es el que verifica y el que verifica currículum por currículum detenidamente, porque sí había una comisión encargada para que evalúen a los profesionales que van a ingresar, pero parece que han contratado a sus comisiones.